Siento gloria aquí Hay un clavel aquí Hay un clavel aquí Levanta tus manos hombre de Dios No es una caída Es tu levantamiento Dile a Javier Siete veces cae el justo Y siete veces Dios lo levanta Yo veo un chocolate con el nombre Jorge Dile a Javier Que yo restauro Dile a Javier Que Cristo le dijo a la adúltera ¿Dónde están los que te acusan? Por eso A tu padrastro Yo lo protegí en el Arbí Yo sé que son de Ponce Yo sé Yo sé Jorge Te llegó el tiempo ¿Sabes por qué? Porque has sabido ser hijo Y servir bajo un manto Otros hubieran traicionado Otros hubieran hablado Otros se hubieran agrido Pero Dios te halló fiel ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y porque decidiste quedarte Cuando todo el mundo se fue Cuando todo el mundo dijo ¿Qué pasa ahora? Te quedaste Y hoy Dios dice Te voy a levantar En el centro familiar Es poesiana Alguien levanta esa Vamos que llame vuel Vamos levanta la puerta ¿Dónde están los que te acusan? You deserve a praise Worthy in your name In the end of the night ¿Sabes lo que te define? Amado No es tu Manera de predicar El cielo te dice Te reconocemos como hombre fiel Bendito el hombre que sabe ver Propósito donde otro penderota Yo sé lo que te estoy diciendo Bendito el hombre que puede ver un destino A pesar de una caída Bendita gracia de Dios Bendita gracia Por favor dice la Biblia Y hoy El padre será sanado por el hijo Declaro y profetizo Te saco de la multitud Para decirte Querías otra confirmación Si Este es tu tiempo Este es Tu tiempo Alguien Aleluya Alguien Alabe a Dios El padre será sanado por el hijo Para decirte Álvaro Entre los hijos Ex تم